Muy buenas tardes, motivo de celebración para la organización de primeros José Martín y la Unión de Jóvenes Comunistas es este 4 de abril. A ellos, muchas felicidades. También para los trabajadores de este centro municipal, Palma TV, esta fecha del cuarto mes del año es motivo de fiesta irrelusivo. Un día como hoy, hace 14 años, salió al aire por primera vez Palma TV, con una señal que, transcurrido el tiempo, comenzó a formar parte de la cotidianidad de los palmeros. Fiel reflejo del acontecer económico, político y social de la localidad. Hoy nos da muchísimo placer poder felicitar a sus realizadores, quienes por más de una década se han mantenido en la preferencia de su público. Hasta Palma Soriano, en Santiago de Cuba, nos vamos hoy, porque desde el canal educativo podemos ver la isla y sus maneras de hacer televisión. Así comenzamos. 14 años contigo. 14 años contigo. Palma TV. 14 años contigo. Somos Palma TV, un canal comunitario que lleva 14 años reflejando la realidad de Palma Soriano, el segundo municipio en importancia económica y social de la provincia Santiago de Cuba. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes la alegría de este nuevo aniversario. Por eso voy a conversar con Maite Cabrera Pajaro, directora del telecentro Palma TV, para que nos cuente un poco de estos 14 años de este canal 62. Coméntame, Maite. Bueno, Rosalina, en estos 14 años nuestro telecentro ha tenido la oportunidad de tener una programación bien variada. Por acá han transitado ya dos directoras muy prestigiosas para este municipio y de mucha, muy fructíferas para nuestro canal, de mucha importancia por todo el conocimiento que han aportado y lo bien también que pudieron llevar la dirección de este canal. Como te decía, el telecentro Palma TV ha sufrido varios cambios en su programación, en su parrilla. Ha tenido cambios también en los horarios de transmisión, que anteriormente era de 6 a 8 de la noche. Estamos ahora en este momento de 4 y media a 6 de la tarde. Tenemos también varios géneros en nuestra parrilla de programación. Los informativos, que tenemos cuatro programas, tenemos programa infantil, campesino. O sea, que en todos estos años ha tenido una gran variedad de programas. Pero este último año ha sido realmente muy difícil para todos los cubanos y también para Palma TV. Coméntame un poquito. Uno de los logros que hemos tenido acá en el telecentro, Rosalina, ha sido que no hemos tenido apagón en nuestra pantalla. A pesar de todas las dificultades por las que ha pasado nuestro personal, nuestro telecentro, hemos logrado mantener nuestra programación. Hemos logrado mantener al pueblo informado, entretenido también para todo el personal que queda en casa, principalmente los adultos mayores, los niños, las propias personas que han estado en aislamiento. Hemos mantenido también todas las medidas higiénico-sanitarias. Nos hemos cuidado unos a otros. En fin, hemos llevado la información, como nos lo ha pedido hoy la máxima dirección del país, a cada rincón de nuestro municipio. Realmente, Palma TV se mantiene muy cerca de su gente. Y ese es precisamente uno de los privilegios que tiene este canal comunitario. De esta manera, agradecemos la oportunidad de poder compartir con todo Santiago de Cuba y nuestro país, la alegría de que Palma TV está cumpliendo ya 14 años el próximo 4 de abril. Quizás sean los periodistas quienes se roben el protagonismo en cada emisión. Pero para hacer justicia, son muchas las inteligencias que se juntan para que un órgano de prensa cumpla su papel de informar, orientar, crear opiniones y educar. La prensa televisiva funciona como equipo de trabajo, donde cada especialidad tiene su rol para que el producto final que usted disfruta tenga la calidad que se merece. Palma TV, 14 años contigo. Bienvenidos a Ciencia Cierta, el programa que nos acerca al quehacer científico-técnico en Palma, Soriano. Volvimos a la base de taxi de nuestro municipio porque queda mucho por conocer de la labor que realizan aquí los aniristas. Acompáñenme. Altyazı M.K. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para continuar conociendo sobre la labor innovadora de los taxistas palmeros, voy a conversar con Ismael Enamorado Macías, quien también resultó relevante en el evento de forum de este centro. Bienvenido a nuestro espacio. Gracias. Ismael, coméntame de qué va el trabajo que presentaste. Bueno, el trabajo consiste en la recuperación del agregado alternador, es decir, o generador de energía para el equipo, donde se recupera innovando la pieza adaptada a este sistema, ya que no existe en nuestros almacenos, en nuestra empresa, la posibilidad de reponer esta pieza nueva al equipo. Dime qué significa esta pieza para el carro. Bueno, realmente es una pieza muy importante, ya que sin ella el equipo deja de funcionar, porque el sistema del equipo moderno, si no es con su pieza original, no puede prestar el servicio que hoy nosotros desarrollamos aquí en nuestro centro. Creo que el trabajo es muy importante porque hasta la fecha, con más de seis meses de explotación en el equipo, ya se ha visto el resultado del trabajo que yo le hice a esta pieza o a este agregado. Muchísimas felicidades, Ismael, y qué bueno que haya hombres en esta base de taxis que además de choferes son mecánicos y se dedican a resolver las problemáticas que aquí existen. Ahora continuamos a Ciencia Cierta. Ciencia Cierta Ciencia Cierta Es importante conocer a personas que quizás te pasen por al lado y uno no se dé cuenta de lo significativo de la labor que realizan. Pero yo les voy a presentar a Gerardo Zorrilla Cauce, quien es jefe de brigada de la base de taxi de Palma Soriano, porque este es un hombre que gracias a su labor se pueden mover muchísimos carros de aquí, de esta entidad. Bienvenido a nuestro espacio. Gracias. Zorrilla, coméntame del trabajo relevante que pudiste presentar en el evento de foro de la base de taxi. Bueno, el trabajo consiste en coger una valleta, o sea, una hoja de muelle y prepararla ya que la otra hoja de muelle que tenía el carro se partió y sin esa hoja de muelle no puede trabajar el carro. Entonces, esa se le hicieron los ojos y para lo colgante y se le enganchó las hojas de muelle de nuevo y las grampas y ahí empezó a funcionar el carro perfectamente. ¿Esta es una pieza que tiene mucha durabilidad? Mucha durabilidad. ¿Por qué motivo? Y es importante porque es la guía de lo que es el diferencial. Si eso no lo tiene, se corre y ya se distorsiona el carro. Entonces, coméntame del otro trabajo que hiciste. El otro trabajo consiste en dos terminales que se cogieron del Jim Bay y lo saqué, se cogió una latica, se derritió el plático porque ya que eso, lo que lleva es teflón, perdió el teflón por los baches, la carretera que está mala. Entonces, yo me di la tarea de coger y meterlo dentro de la latica esa con el plático derretido para que ocupara el espacio ese vacío que tenía. Ya después que hizo la función que pasó hacia adentro, lo saqué, lo dejé enfriar y cuando ya lo probé de nuevo, ya estaba en perfecta condición para ponérselo al carro de nuevo. Sorrilla, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Bueno, la idea fue porque, ¿qué pasa? Que eso es sellado. Y al ser sellado, lo único que puede entrar por ahí es algo derretido. Si no es derretido, no puede entrar. Entonces, ya al hacer eso, pues, se rellenó y ya cogió la parte que tenía el teflón, la ocupó el plástico. Sorrilla, ¿qué tipo de plástico utilizaron para realizar esta innovación? Bueno, pues, el tipo de plástico que se utilizó puede ser de una tanqueta, puede ser de una caja de cerveza plática, de una tapa también puede ser plática, de un vaso plático, menos del pepino, que es un material duro que no derrite, por eso es que no se coge el de pepino, pero todos los tipos de plástico, eso sirve para eso. Y también, bueno, se te ocurrió esa idea, pero también la experiencia te ha ayudado muchísimo. ¿Cuántos años llevas trabajando acá? Bueno, en lo que es transporte, llevo 28 años trabajando en transporte. ¿Siempre de mecánico? Siempre de mecánico y de electricista, porque soy electricista también. ¿Entiendes? Electricista, mecánico, chofer y jefe de brigada. Así, usted está conociendo a los protagonistas que hacen posible que estos autos que realizan un trabajo encomiable llevando a los pacientes de hemodiálisis puedan moverse por las calles de Palma Soriano. Ahora continuamos con nuestro último minuto. Bienvenidos al último minuto. El maquillaje y cuidado corporal también han dado un paso de avance en este año con novedosos artefactos que parecen mágicos. Tal es el caso del corrector inteligente de las imperfecciones de la piel a cargo de Opte. Esta marca especializada ha creado un dispositivo equipado con LED azules que iluminan la piel, revelando sutiles imperfecciones de pigmentación. Por ejemplo, pequeños puntos que son visibles solo con muy buena luz. La cámara en el interior del dispositivo toma 200 imágenes de la piel por segundo y los algoritmos analizan el tono de cada toma comparándolas entre sí. Después aplica un suero tonal especial en los lugares que requieren corrección. 120 agujas finas de impresión se encargan de esto. El resultado final, un maquillaje sutil y perfecto, casi imposible de lograr de otro modo. Así se despide el último minuto. Amigos, nos vamos y nos vemos la próxima semana para conocer lo que se hace a Ciencia Cierta en Palma Soriano. ¡Gracias! 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 Rubel Zamora es uno de los pioneros en el movimiento de la agricultura urbana de Palma Soriano y hoy sigue sorprendiendo al ser capaz de producir su propia semilla. Para ello se ha preparado y bien. La semilla es una tecnología para producirla. Hay que tener conocimiento con la semilla para que no haya cruzamiento, para que las plantas continúen su vitalidad. Es decir, que no haya cruzamiento entre esas plantas, eso hay que conocerla. Esa tecnología es específica y hay que decir, la polinización es fundamental, que haya aislamiento, que haya de todo. Eso para que no haya cruzamiento con otras plantas. Son varios los ejemplos que este hombre dedicado a su labor ofrece y de todos sus cultivos produce la semilla. No escape el pepino, la habichuela y hasta el brócoli. Por ejemplo, en el caso de la lechuga, no puede haber que haya un viento y que tumbe la planta, porque entonces ya el porciento de germinación es muy bajo. Y usted tiene que garantizar, cada productor tiene que garantizar su semilla para el futuro, pero que sea una semilla con calidad. Que hay que conocer todo lo que hay que hacer a las plantas para que tengan una buena semilla. Pensar para el futuro es algo que todo productor debe hacer. Así se evitan gastos innecesarios y se garantiza la total sustentabilidad del proyecto. La tierra hay que hacerla producir, es cierto, pero hay que prepararse para hacerlo bien. Julia Brooks, Sistema Informativo, la Televisión Cubana. El aporte de la mujer montañesa a la zafra del aromático grano en tierras del Cauto es muy significativo. En el Consejo Popular Dos Palmas encontramos féminas que recogen diariamente más de 10 latas de café. Junto a ellas, controlando, transmitiendo sus conocimientos y motivando la realización de la tarea diaria, está Luisa Mirelis Larduez de España, quien es jefa de área. Yo me gradué en el 97, en el 97, en Manaca. Desde que me gradué dije que iba a trabajar y que mi trabajo fuera respetable, ¿no? Creo que hasta ahora me he equivocado en algunas cosas, pero otras las he hecho más bien que mal. Entonces, en cuanto a mi trabajo, me levanto temprano. Si tengo que limpiar limpio, si tengo que lavar la agua, si tengo que planchar plancho y me voy para los cafetales. Para los cafetales, para cultivo barrio, para ganado, para la depurpadora, porque todo eso incluye el trabajo diario. Y regreso a la casa tarde o temprano, en dependencia, porque tengo una hija en la casa. Pero nunca me voy sin hacer nada, porque hay que hacer algo. Si tengo que cocinar ese día, regreso un poquito más temprano. Y así sucesivamente. Impresiona en Luisa su energía, a pesar de que las jornadas son difíciles, al tener que moverse constantemente para comprobar el cumplimiento de las labores. Hay que deshijar, hay que agregar abonos, hay que sembrar, hay que cultivar, hay que recolectar. Y así sucesivamente, en dependencia de la época que lleva cada cultivo. Yo me siento bien y pienso continuar trabajando y que mi gente me sigan apoyando y transformar todo lo que haya que transformar para tener mejor resultado. ¿Y qué le dicen a las mujeres? Nosotros, para adelante, tenemos que seguir para adelante. Nosotros somos la banda de la revolución y tenemos que estar ahí. ¡Eti!